Y precisamente vamos a conocer el perfil del candidato presidencial José Gabriel Carrizo. José Gabriel Carrizo nació un 25 de junio de 1983, licenciado en Derechos y Ciencias Políticas, electo presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua. En el año 2005 fundó la firma forense CIA Abogados. En el año 2012 electo delegado del Congreso del PRD. En el año 2019 Carrizo Jaén fue electo vicepresidente de la República para el quinquenio 2019-2024. Trayectoria política. En el año 2007 inició su carrera política. 2012-2016 fue elegido delegado al Congreso de su partido. 2013 elecciones primarias acompañó a Cortizo. En el año 2016 Carrizo participó en el movimiento Uniendo Fuerzas.